Esta es la última advertencia, o pagas o te mueres, última advertencia que te estamos dando, no juegues con tu suerte, o pagas o te mueres, o pagas o te mueres. Pasó el peor día de la madre. Estos videos fueron la advertencia que un grupo de extorsionadores enviaron a una madre antes de lanzar dos bombas Molotov a su casa en el distrito de Ate. Yo salí a ver y estaba al frente de mi domicilio una persona con un casco de moto lanzando ya la segunda, la segunda bomba, en el cual yo salí y le grité y se escapó, se corrió hacia la avenida San Martín. Esta madre de familia y emprendedora a la vez despertó aterrorizada. Esta vez los extorsionadores lanzaron una bomba Molotov en su casa en pleno Día de la Madre, seis días después que fuera amenazada mediante mensajes de WhatsApp. Los mensajes estuvieron acompañados de audios en los que afirmaron ser miembros de la peligrosa banda Los Gallegos. Ya saben cómo es la película con nosotros los gallegos, si no copian lo que les decimos, salgan a morir, no voy a hablar mucho con ustedes, voy a hablar mucho con ustedes, ahí te mandé todo, tengo ubicado. Si yo quiero, espero que salga y te falto la cara. Los delincuentes exigen el pago de 20 mil soles, como se puede apreciar en este chat. Para sembrar el pánico enviaron fotos de los familiares de la víctima. Yo me estoy negando a pagar y ahora vienen a amenazar. El día domingo empezaron con los mensajes, el domingo pasado. El día lunes me acerqué a la dirincli de la avenida España a poner una denuncia en el cual hasta ahora no me dan información. El día miércoles me acerqué a la fiscalía de Santanita y tampoco no hay ningún oficio con mi nombre, o sea, quedó la denuncia en el aire. Esta madre de familia es emprendedora del rubro avícola. Hoy teme por su vida y la de su familia. Lo que pido es seguridad, ¿no? Seguridad y tranquilidad para mi familia. Porque esto no es solamente el único caso. ¿Cuántos casos son? ¿Cuántos números? O sea, ¿qué desean? ¿Que haya ahora un muerto para que puedan hacer algo o tal vez no hagan nada, no? Lo sorprendente es que luego de lanzar bombas Molotov y destruir la ventana de su casa, las amenazas no cesan. Esta vez a los celulares de familiares cercanos. No estaba hablando con el lámpara organizada, con el tren de Aragua, los gallegos. Te voy a hacer el último llamado. Si no copia, te voy a matar a toda la familia. Te estoy hablando claro. O hacen lo que le estoy diciendo o lo voy a matar a todos. Finalmente, esta madre que vivió la pesadilla de su vida, en el Día de la Madre, espera que los vecinos la ayuden con las cámaras de seguridad para dar con los responsables. Esta es la última advertencia. O pagas o te mueres. Última advertencia que te estamos dando. No juegues con tu suerte. Te tomo un m***o gallo. O pagas o te mueres. Te tomo un m***o gallo, ¿viste? No juegues con tu suerte. Te tomo un m***o gallo.